La marcha a muy buen ritmo, ustedes lo habrán podido apreciar. Con respecto a la trocha que estamos, la calzada que estamos construyendo, ya tenemos todo el tramo terminado en concretos asfálticos. Nos falta la carpeta superior, la de rodamiento, que es la última que se coloca. Estamos ejecutando acá la colectora que llega a la avenida Sabatini, de las cuales ya hay mil metros de Sabatini para el lado de Holberg, que ya está terminada. Y en el tema de puentes y rulos, estamos terminando los últimos dinteles, donde apoyan las vigas, que estimamos que en la primera quincena de agosto ya estamos montando. Y bueno, quedaría concluida prácticamente toda la obra, digamos, de puentes. Y bueno, quedaría el movimiento de suelo para acceder a los puentes y el rulo propiamente dicho, y la pavimentación del rulo propiamente dicho. ¿Se viene cumpliendo con los plazos? ¿El tiempo lo ha permitido? Sí, venimos muy bien, gracias a Dios. Venimos con un 5% en avance del tiempo, del plazo de obra, por los importes que venimos manejando, estamos un 5% arriba. Y sí, venimos, gracias a Dios, para nosotros, digamos, el tiempo que no llueve hace que podamos avanzar a ritmo bastante rápido. ¿Cuántas personas están trabajando? Y nosotros directamente tenemos alrededor de 120 personas, y después entre sus contratistas y transportistas hay 40 personas más. O sea, en total somos 170 personas dando vueltas alrededor de esta obra. ¿De qué zonas son? Bueno, tenemos dispare. Hay gente que, la gente que está haciendo la tierra armada, o sea, esos muros que van al lado de los puentes, son salteños. Después tenemos capataces que son de misiones, laboratoristas que son del centro de la provincia de Buenos Aires. Bueno, de todos lados. Oscar, yendo a lo concreto, ¿cuándo vamos a empezar a poder utilizar ya esta vía finalizada? Bueno, a nosotros tenemos que entregar la obra en marzo del año que viene. Venimos muy bien. Van a quedar los detalles que son los más lentos, que no se ven, pero bueno, lo que es tema de iluminación, pero digamos, la obra básica completa ya prácticamente la tenemos, como se dice, cocinada. ¿Está el proyecto como se planteó desde un principio? ¿O hay algún tipo de modificación, por ejemplo, con algunos reclamos de vecinos que plantean algún tipo de desvío, de rotonda? No, 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 no. El proyecto se está cumpliendo a rajatabla. Sabíamos del tema de la gente de la avenida Sabatini. Yo estuve reunido la semana pasada con el secretario de Obras Públicas, Martín Cantoro. Él propuso una alternativa que podría ser viable, así que bueno, la estamos analizando y si puede ser viable, elevaremos eso a Vialidad para que apruebe ese acceso a la avenida Godoy, que tanto están reclamando. ¿Cuándo estaría esa respuesta? Bueno, nosotros ahora la tenemos que analizar, ver bien, hacer todo un relevamiento de la zona. Y bueno, yo creo que en 15 días podríamos decir nosotros, si es factible, luego eso tendríamos que llevárselo a Martín Cantoro para ver si a él le resulta. Y a partir de ahí, elevarlo a Vialidad para ver si Vialidad está de acuerdo o no está de acuerdo con eso. Como vemos hay un diálogo, ¿están abiertos ustedes a posibilidades? No, no, por supuesto. A ver, yo soy constructor. Nosotros acatamos todas las órdenes que emanan de Vialidad. Podemos presentar alguna alternativa, esta nos parece que es una buena alternativa, y bueno, la elevaremos. Ahora está en Vialidad en aceptar o no aceptar esta alternativa. La que quiere la gente de la Avenida Godoy hacer una rotonda ahí mismo es inviable, porque esto es una autopista, y como toda autopista no debe tener cruces a niveles.